Las integrales por partes al principio no son tan fáciles de identificar. Identificar una integral por partes con una integral que a lo mejor es inmediata, hay veces que es dificultoso. No te preocupes, no eres el único. Tengo muchos alumnos que tienen ese problema, pero a todos les digo todos los trucos que yo sé y al final consiguen diferenciar una integral por partes de una integral que no es por partes y yo obviamente saber resolverlas. Si quieres saber muchos más y todos los trucos que les enseño, quédate en este vídeo y otros muchos más de integrales por partes. Saludos estudiosos y estudiosos de las mates. Estás en Matemáticas Atrespey y yo soy Pepe, profesor de Matemáticas. Pues esta integral por partes se debe de resolver mediante esta fórmula. u por v menos la integral de v diferencial de u. Es decir, es como hacer cambios de variable dentro de esa integral. Pero ¿quién es u, quién es v, quién es u y quién es diferencial de u? Mirad, en este caso voy a llamar u a la función x menos 1. Derivamos u, diferencial de u, que sería la derivada de x menos 1, que es 1, por diferencial de x, que me va a quedar diferencial de x. Posteriormente, llamamos diferencial de v a lo que me resta, a lo que me resta de la integral, a lo que no he cogido como u, que sería igual a elevado a menos x diferencial de u. Y v sería la integral de esto. Esta integral es muy inmediata, que es menos elevado a menos x. Una vez que tengo ya designado quién es u, quién es v, diferencial de u, diferencial de v, lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula. Tengo la integral esta, va a ser igual u, que es x menos 1, por v, que es este, elevado a menos x. Y le voy a colocar este signo menos delante, al ser un producto lo puedo poner delante. Voy a poner ahora v, que es menos elevado a menos x, y luego diferencial de u, que es diferencial de x. Opero y me quedaría esta, y esta otra, que es inmediata, me quedaría de elevado a menos x más c. Recordad que la c hay que ponerla, siempre la constante de integración hay que ponerla. Pero ahora bien, tu aprendizaje quedaría incompleto si, por ejemplo, yo te pongo una integral que tiene funciones trigonométricas y no sabes diferenciarlas, que es por partes o es una integral de otro tipo, por ejemplo, podría ser inmediata. Pues si quieres saber la respuesta, no te pierdas el siguiente vídeo donde te voy a explicar cómo se hace ese tipo de integrales por partes cuando tengo funciones trigonométricas.